Microondas, grill y horneado. Este horno de combinación al vapor ampliará sus posibilidades de cocinar algo rico, saludable y rápido. Combine la cocción al vapor con el grill para obtener nuevas texturas increíbles. Prepara alimentos saludables y deliciosos para ti y tus seres queridos. Horno microondas con vapor combinación NNDS 58 Panasonic.